Llegar al campeonato del mundo no es fácil, ellos ya vienen preparados de categorías inferiores o de campeonatos interiores y es evidente que cuando dan el paso ellos ya deben tener una preparación importante no sólo técnica sino física y mental. Llegué después de ganar la Rookies Cup en 2020 sufriendo un poco porque me quedé sin equipo antes de entrar entonces bueno fue todo, creo que disfruta el camino que es lo más importante para llegar. Este invenenaba mucho que creo que era una cosa que me faltaba para poder tener un poco más oxigenada la cabeza y poder pensar en cierto momento. Más que nada pienso que lo más importante es ir en moto si no es cada día casi todos los días. A un ciclista no le puedes decir que sabe correr antes de preparar un tour, pues creo que a un piloto lo que tiene que hacer para preparar un mundial es ir en moto. Su nombre con un carácter serio, es un nombre seguro. Sobre todo yo me quedo muy impresionado. Cómo sabe gestionar el poder correr, su preparación física, su preparación mental fundamentalmente. Si os fijáis un poco en su figura y en su talante veréis que es una estabilidad mental tremenda. Un carácter así de tanta seguridad a mí me deja muy tranquilo. Este año el que no tiene presión soy yo. Al final, ¿quién me decía a mí hace ocho meses que me quedé sin equipo? Que yo ahora al final de año estaría liderando un mundial. Entonces vengo, no pienso mucho en el mundial. Me lo paso bien montando motos. Entonces creo que es lo que me ha llegado a poder estar en este punto liderando el mundial. Sí, un poco horas de dormir y de despertarme sí que lo tengo muy marcado, pero porque al final ha sido lo que a mí me han enseñado en casa. A las diez y media estás durmiendo muy tarde y seis y media, siete, estás arriba. Hago el desayuno entre el primer entreno de ayunas y el segundo. Ya voy a montar el moto. Cómo creo que alimentación depende de la situación del año, ¿no? Depende de si tengo que quedarme más fino de peso, si tengo que coger un poco más. Pero bueno, creo que lo más importante es eso, de saber en qué momento te toca cada cosa. Cada categoría es distinta, ¿no? La preparación no diría que no tiene nada que ver, pero sí que es evidente que el paso de una categoría a otra presupone una serie de más sacrificio en según qué parámetros, ¿no? El peso, el acoplarse bien a la moto, el que si es más alto o es más bajo. Pedro Sá igual, o mejor que yo, que moto 3 no es moto 2, pero moto 2 no es moto GP. Esto, vas cambiando de caballo, yo diría, ¿no? Ellos deben saber y saben que ese cambio de categoría supone más sacrificio. Necesitaré más peso, las carreras serán más largas, motos más grandes. Tendré que coger un poco de masa muscular, más que la que ahora mismo necesito para estar en el peso moto 3. Entonces, seguro que habrá que ajustar un clic allí y un clic allá. Si me tuviera que marcar ya en un sueño, en un objetivo, sí que sería poder algún día ser campeón del mundo de moto GP o si no lucharlo, por lo menos. Pedro es una figura que se está formando y se acabará de formar y llegará muy lejos dentro del mundo mundial. Solo observándole y ver cómo trabaja y cómo se esfuerza, yo creo que Pedro va a ser uno de los pilares en el futuro del mundo de moto GP. ¡Gracias por ver!